Buenos días, mis chicas preciosas. ¿Sabéis quién viene mañana? Bueno, esta noche. ¿Sabéis quién viene esta noche? Papá Noel. ¡Sí, Martina! ¿Y te has portado bien para que venga Papá Noel? ¡Sí! ¿Sí? ¿Le has pedido muchas cosas? Yo me he pedido un fría de Ana. ¿Solamente? Como, 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 esa. ¿Como el de ella? Claro. ¿Te recordas? ¡Ah! ¡La quería de ella! Yo quiero. Yo estoy partida. ¡No! ¡Sí! ¡Te ríos! esta mañana estaba haciendo un montonazo de cosas por eso tampoco os he podido grabar demasiado sigo un poquito acatarrada muchísimas gracias por todos los mensajes que me habéis dejado de recuperate no te preocupas porque no subas vídeo he pasado una semana horrorosa porque me dolió muchísimo la garganta, el oído encima, ya sabéis que está el vértigo y me daba mareos, náuseas bueno, he estado horrible pero bueno, ya estoy muchísimo mejor me sigue doliendo algo pero muchísimo mejor y mucho más soportable y bueno, nada, pues esta mañana me he duchado, me he alisado un poquito el pelo que mirad, como veis tengo mechones verdes tengo mechones verdes, yo no sé si esto se me irá porque ya han pasado como más de 5 lavados desde que me eché el producto de lo del L'Oreal Whatsapp este y vamos, no lo recomiendo absolutamente nada no sé si tendré que ir a la peluquería a volverme a teñir y Martina está súper emocionada, ¿verdad? porque mañana viene Papá Noel aquí está, tiene una corona de princesa Sofía sí que he lavado estos vestidos que son los que se van a poner esta noche las niñas los he planchado aunque ahora parece así porque Martina la ha tocado es que Martina está como loca de que se lo quiere poner ya y nada estos vestidos son los que se van a poner esta noche las niñas mirad que monada ayer a Martina le compré estos zapatitos porque estos los tenía pero ya le vienen un poquito justos y no quiero que le hagan daño ni mucho menos así que le compré estos que estaban rebajados como a 13 euros o cosas así y son de Kid Club que ahí también he comprado muchas botitas y zapatitos de las niñas y la verdad es que van muy bien y mirad que monos son como de antes así que va a ir con este vestido unas medias color champán un lacito en el rojo de este color y y estos zapatitos luego la veréis y nada luego la veréis de todas las maneras ya vestida porque a lo mejor ahora sí enseñándolo por encima tampoco os hacéis gran idea y bueno me llegó ayer este paquetito que os lo quería enseñar es de la firma Mimi & Co que le hizo mucha gracia a Jonathan porque lo leyó de prisa y pensaba que ponía Minico y no es Mimi & Co pues así unas monadas bueno tiene unas cosas no solo de buena calidad sino es que tiene una mano son preciosas son preciosas hace así ropita más de vestir más de ocasiones especiales para los nenes pero súper bonitas y me mandó un conjuntito para las peques es que o sea la tela es tan bonita es de tan buena calidad no sé si se apreciará pero es que los colores son tan bonitos me mandó este culot para Martina este para mía que como veis son iguales y esto se lo quiero poner con unas medias así grises o rojas o en este azul para mañana o incluso no sé no sé si ponerle leotardos o medias que te llegan hasta la rodillita aunque parece que va a hacer frío y mirar que monada por favor con estas camisas a juego con los volantes con cuadro bichí son preciosas te viene una botonada por detrás y son una monería es una monada esto es una monada me encanta lo que pasa es que que sí que es verdad pues que a mí me gusta vestirlas con vestido o con o más arregladitas en ocasiones especiales porque a mí sinceramente en el día a día en vez es mucho más práctico ponerles un pantalón unos leggies un vaquerito porque al fin y al cabo están todo el día tiradas por el suelo en el parque jugando y bueno buchupletillas la verdad es que el año pasado las que ya no seguís desde hace tiempo sabréis que tuve una tristeza postparto y entonces las navidades como que estoy muy embajonada no las disfruté mucho no tenía mucha ilusión por nada pero no solo por las navidades sino por todo en general entonces estas navidades de verdad que las estoy cogiendo con muchísimo cariño con muchísima ilusión y con muchísimas ganas es que no lo podéis imaginar no tenía tantas ganas de que llegase el 25 de diciembre desde hacía tantísimo tiempo y es que no sé o sea creo que mañana va a ser un día genial vamos a preparar una de cosas para las niñas increíbles para que ese día para que el día de mañana sea mágico qué es a comer a comer es un filete de merluza bueno medio filete de merluza y un poco de brócoli un poco de coliflor y un poquito de de zanahoria está bueno mi amor mmm qué bien me come esta niña qué bien me come mira que guapa va a ir madre mía qué cosa más bonita sí qué lana guapa bombón mira cómo vas tú así de preciosa ¿y tú? pues preciosas eh chicas las guapísimas Martina qué modelitos de niñas y bueno vamos ahora a cenar aquí están las chicas dándose fotos y mirad lo mejor de la cena es a ver si se ve en sí y me quito esta tirita fantástica de Hello Kitty por cortar jamón y Martina a ver comunícanos cuál es tu problema con la vestimenta quiero quitarme esto muy bien lo tendremos en cuenta para futuras nochebuenas y tú tú estás re linda wey esta es la mejor foto que hemos salido porque si no uno sale mirando para otro para acá por cierto camarita así en plan chachis esta galleta ya podemos tirarlas y esa que se ejerce hace años que podemos tirarlas la última foto esa galleta son para de las heras está más a volar chocletillas tengo un trauma porque se me han quedado mechones verdes y un un disgusto que no os lo podéis imaginar vamos ni locas os compréis el l'oreal whatsapp este que te dice que se te van los tres lavados llevo ya como cinco o seis lavados y todavía no se me ha ido y llevamos camino de las dos semanas con esto si o sea se ha quedado verde y eso o sea pone que el tinte que es vegano no sé que no sé cuánto y eso es mentira porque si se te queda verde es porque lleva pigmento para que algo te coja de color o sea que no no vamos todo mentira y esto es una mierda es verdad o sea supongo que ya l'oreal no querrá colaborar nunca conmigo la pura verdad o sea súper disgustada con este tinte iré a la peluquería a arreglarme esto porque vamos no hay manera no hay manera yo paso de ir así vamos ni de coña ni de coña vamos si lo llevo yo a saber esto antes mira que yo siempre últimamente voy a la peluquería no me hago nada yo en casa para no liármela y esto pensaba que era pues eso de que te lo tiñes y en dos tres lavados se te va pues no así que nada moraleja no os pongáis nada de esto y bueno yo tengo aquí una que se va a quedar frita Martina Marti pues no porque tenemos que cenar no quiere esta noche viene papá noel Marti y si se duerme ahora luego se va a acostar súper tarde no porque tiene que venir papá noel y se tiene que acostar súper pronto para que venga vamos a llegar ya a casa de mis abuelos y vamos a cenar no sé si grabaré mucho o poco porque ya sabes que hay pues parte de nuestra familia que no le gusta mucho el tema de que pues se y bueno aparte de eso que es un momento en familia es un momento de que jugamos o que estamos charlando y que grabaremos lo mínimo algún plan yo creo y con musiquita y ya está claro jugaremos en familia juegos de mesa hablaremos si traemos una botella de vino para la abuela y la botella de vino que es al que le gusta el vino siempre siempre escena con una copita de vino siempre dicen que es súper buena para el corazón Tomás a las tú a ver si se la cae y ya yo creo que eso ya está hecho si ya está estaba calentando ese solo y ya está y ya está y ya está y ya está Martín, ¿y si ahora abrimos la puerta esta para ponerla? ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Hay que entrar despacito. ¿Te imaginas? ¿Papá Noel? ¿Eso es despacito sin llamarle la atención? Bueno, pues vendrá más tarde. Todavía no estará por aquí Martina, piensa que tienen que ir por todos los países del mundo. ¿Ha dejado regalo debajo del árbol? ¿Ha dejado algún regalo debajo del árbol? No, no ha venido mamá. No, no ha venido. Todavía no está esperando a que Martina se duerma, va a venir. Bueno con chufletilla, mirad que ojo más rojo tengo, que se me había metido antes una cosita en el ojo y me ha hecho polvo. Pues nada con chufletilla, que ya hemos venido. La verdad es que hemos pasado una noche súper familiar, muy... hemos estado ahí jugando a las cartas, hemos estado ahí hablando, así que la verdad es que ha sido una noche muy tranquila, muy relajada, muy familiar y nada, pues muy bien. Ya hemos llegado a casa porque tampoco queríamos llegar demasiado tarde porque claro, tenemos que dormir pronto porque tiene que venir papá noel. Y mirad mía, ya está dormidita, la tía se la ha pasado pipa, no ha parado. Que les voy a poner el pijamita este de mamá noel, que hoy como que el día lo pide, ¿no? Super mono, este era de Martina. Estás cansada, ¿eh? Hay que dejar las galletas. ¿Qué te dijo papá noel, no? ¿Qué te dijo papá... Martí, ¿qué te dijo papá noel cuando estuvisteis? ¿Qué te dijo? Viéndole. ¿Qué le dejaste las galletas? El otro día. Que le dejaste leche. ¿Y leche? Y galletas, ¿verdad? Te voy a dar la leche para que se la pongas, en la mesa. Venga, ve. Ten cuidado que se te caen. Vas a dejar las galletitas a papá noel, ¿eh? ¿Eh? Muy bien. Te voy a Martí, déjale este también. Y un vasito de leche. Con colacao o sin colacao. No, ¿leche sola? ¿Leche sí? Sí, así le gusta a papá noel. ¿Y los calcetines? ¿Al lado de ahí? ¿Dónde ponemos los calcetines? Para que nos ponga caramelos. Ahí. Vamos a poner un calcetín aquí. Y el otro aquí al lado. Ah, el de Martina es el del papá noel, ¿eh? Y el de mía es el del muñeco de nieve. Y os dejarán golosinas o alguna cosita. Sí, caramelitos o lo que sea. ¿Eh? Y si no, os dejará carbón. Si os habéis portado mal, carbón. ¿Pero tú, Martina, te has portado mal? No. No, tú te has portado súper bien. ¿Y este? Ah, y que le falta. Pues el de ayer también le falta, creo. Pues hoy nos comemos el veinti... Este es. El veinticuatro. Tiene dos puertas. ¡Hola, qué grande! Espera, te ayudo. Un angelito. ¡Oh, angelito! Ya está, ¿no? Si ya no nos quedan más. No. Ya no quedan. Un vaso. Papá noel. ¿A ti te gustaría ver a papá noel? A ver cómo deja los regalos. Y si viene con renos. ¿Te imaginas que viene con los renos a casa? ¿Con qué? ¿Con los renos? Que dirigen el trineo. Si papá noel viene en un trineo volando. Entonces, ¿qué te parece si colocamos esta cámara y esta cámara por casa? ¿Sí? Yo quiero esta. A ver, ¿dónde la dejamos para grabar a papá noel? La tenemos que poner en un sitio secreto. Que no se dé cuenta. Vale, lo ponemos aquí. Veamos si se toma la leche y las galletas. ¿Vale? Aquí. Vale, ahí. Perfecto. ¿Qué te parece aquí? A lo mejor aquí no se da cuenta. Vale. Ahí. Así. A ver si poniendo varias cámaras intentamos ver a papá noel esta noche. Y mañana lo vemos juntas. ¿Vale? Gracias por venir a mi casa. Que te gusten las galletas. ¿Sí? Y la leche. Y la leche. Gracias. Tiene un sueño. ¿Verdad? Mi bebé grande. No, mamá. Que me acueste, mami. Bueno, Guchufletillas, pues nada, ya nos vamos a despedir del vlog de hoy. Vamos a ver si podemos grabar a papá noel y a pillarle. Que espero que os haya gustado el vlog de hoy. Que ha sido pues muy casero, muy familiar. Como somos nosotros y nuestra familia. Que vamos a dormir ya a las niñas. Para mañana poder despertarnos prontito. Sí, la tata está ahí. La tata que duerme cinco minutos y ya está activa para cinco horas. Mira, está tirando besos. Lo que pasa es que ella tira besos así. De raro. Mía. Tira besos así. Tira besos. Tira besos ahí. Bueno, Guchufletillas, pues nada, que espero que hayáis pasado un día genial, fantástico, que lo hayáis pasado con los vuestros, que hayáis disfrutado de vuestra familia, de vuestros amigos, de los que más queréis. Que feliz Navidad, que espero que mañana cuando os levantéis veáis un montón de regalos, porque seguro que mis Guchufletillos son súper buenos. amigos, os quiero muchísimo, os mando un besazo enorme y nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Chao! Os queremos. Os queremos mucho, hijas. Hijas nuestras. Gracias. 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 Gracias.